La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Amigos, no se pierdan este programa, va a estar muy interesante. Vamos a hacer una conmemoración por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y nos va a acompañar nuestro invitado estrella Alejandro Delgado. No se lo pueden perder. Escúchanos por iVox en Dejes Radio y también nos pueden encontrar en Facebook como Dejes Educativa o en Twitter como Dejes Educativa. Contestan, contestan sí. Y entonces estar más cerca, referirlo a algún especialista como los que hay en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, a un médico, psicólogo, a alguien que lo atienda. Pero no quedarte con ese, a mí me parece como que podría ser, sino hablar directamente de ello. Sí, no evadir el tema. Claro, porque igual, pasado con la sexualidad, ¿no? No le hables de sexo y al contrario, mientras más le hables de sexo, ya se comprobó que tardan más tiempo en hacer su vida o iniciar su vida sexual. Igualmente, con respecto al suicidio, en la medida que se hable, se libera a la gente de esta ansiedad o de esta preocupación y empieza a poder manifestar y con ello hacer protección para saber el nivel de riesgo, para saber si hay un método, para ver si hay una planeación, todo eso. Por ello, Sayuri, que fuiste alumna, ¿qué experiencia te dejó ser alumna y qué conocimientos te permitieron cambiar tu visión respecto a su cine? Uy, pues fueron muchísimas. En principio era más la, como esta cosita de quiero saber del tema. No tanto para tratarlo, sino porque llegas como con este aprendizaje de quiero saber, quiero conocer, quiero intentar ayudar. Luego empiezas a ver los temas, empiezas a ver suicidio en adolescentes, después vas a suicidio en niños, te mueve muchísimo. Claro. Después vas a suicidio en gente adulta, que es un área que muchas personas no tocan, que como ya los ven, pues, descuidados y demás, no se comenta mucho. Después vas a sectas suicidas y es como, wow, ¿qué está pasando? O sea, esto es algo muy, muy grande. Y después ya cuando entras a esta parte de intervención en crisis, es cuando realmente te das cuenta de que tú puedes hacer, con el simple hecho de hablarlo, con el simple hecho de tener un espacio en donde la persona pueda decir, me pasa esto, siento esto, que es algo que muchas veces ellos mismos no pueden decirse, ayuda mucho, ¿no? Y también, pues ya en la otra parte, como potencializar sus propias capacidades, habilidades que ya están intrínsecamente. Es el impulso, sí. Sí, sí, sí. O sea, simplemente a veces eso hace la diferencia. Simplemente el escuchar y el tener un espacio hace la diferencia. Personalmente, pues, este, tuve una experiencia muy cercana, afortunadamente no fue en consumo, este, quedó nada más ahí en hospitalización. Pero fue algo muy, muy complicado, precisamente porque te das cuenta que a pesar de tener la información aquí a la mano, es algo que muchas veces te cuesta trabajo ver, teniéndolo tan cerca. Y eso fue como un choque que a mí me movió muchísimo, ¿no? Es como, ¿cómo es que yo tenía esta información? ¿Cómo es que yo veía a estas personas? Y en mi propia casa no pude hacer algo, ¿no? Entonces esto te mueve muchísimo. Por eso es hablar del tema, que las personas lo conozcan, que digan lo que están pasando y tú también no tengas miedo de escucharlo. No sientas, ¿cómo lo voy a ayudar? O es que se va a sentir mal si habla de esto. No, 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 al contrario. Eso hace la diferencia muchas veces. Sí, es que al hablarlo, al hablarlo, ellos, al tú decirle, preguntarle directo, ¿estás pensando en quitarte la vida? Ellos lo hablan y lo sacan. Sí. Y se liberan al decirlo. Y muchas veces ahí mismo se detiene la intención. Pero sí es muy importante eso. Un poquito regresando a la estadística. El 10 de septiembre, a nivel internacional, se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Es un tema muy importante. Es una conmemoración en la que vamos a hablar de vida, en la que vamos a hablar de muerte. Es muy importante que estés con nosotros. No te vayas. Vamos a hablar de ti y de cómo ayudarte. No se pierdan. Vamos a compartirles qué ocurrió el 10 de septiembre, cómo compartimos moños amarillos con las personas, cómo recibieron la información. Es importante que vean esta información para que conozcan qué pasó el 10 de septiembre. No se pierdan. No se pierdan. No se pierdan. No se pierdan.